Déjame, no quiero que me beses Bueno, así lo harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar Besos brujos, besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza a mi alma A mi vida, besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Deja que prosiga mi camino Es la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío tu amor Sin mi amor Besos brujos, besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza a mi alma A mi vida, besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición No pises el cotorro Que no te puedo ver No ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado A un hombre bien templado A un maula como vos Un hombre que se juegue Si llega la ocasión La vida en una carta sin sentir emoción Un hombre que sea hombre y sepa responder Y no llore cobarde igual que una mujer Maula Que anete ni ni insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te crees valiente Cuando una noche de jarra Te ves enfrente de una mujer La barra del boliche Borracha de perno Mi nombre que es el tuyo Por el suelo arrastró Y vos que de una vez Oíste aquella infamia Bajaste la cabeza Cobarde sin chistar Al verte tan compadre Con tu aire de matón Te juro por mi madre Te tengo compasión No vengas por la pieza Porque mi corazón Se ha hecho para un hombre Y vos no sos varón Maula Que anete ni ni insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te crees valiente Cuando una noche de jarra Te ves enfrente De una mujer Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si no resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otro Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te cargas Por el suelo va a rogar Yo creí volverme loca Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era todo falsedad Todavía te preguntaba Y si ya no me querías Al menos fueras sincero Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre Si a tu madre lo respetas Di que puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Quisiera poder Marcharme de ti Borrarte por fin No escuchar esa voz Que mil veces mintió ¿Dónde estás cariño? En un besote vi todo Y arrojaste por el lobo Este amor que era tan tuyo ¿Dónde estás cariño? Aturdiste mi conciencia Y perdiendo la vergüenza Se quebró por ti mi orgullo ¿Dónde estás cariño? Todo di por conseguirte Y mi pecho lo partiste Con la espina de tu engaño ¿Qué destino me marcaste? Que te veo en todas partes Y me muero Si no estás Te has prendido como hiedra Y aunque sé que sufre piedra Cada vez te quiero más Mi vida te di Mi sangre también En cambio tu amor Con maldad le pagó A mi fiel corazón ¿Dónde estás cariño? En un besote vi todo Y arrojaste por el lobo Este amor que era tan tuyo ¿Dónde estás cariño? Aturdiste mi conciencia Y perdiendo la vergüenza Se quebró por ti mi orgullo ¿Dónde estás cariño? ¿Dónde estás cariño? Todo di por conseguirte Y mi pecho lo partiste Con la espina de tu engaño ¿Qué destino me marcaste? Que te veo en todas partes Y me muero Si no estás Te has prendido como hiedra Y aunque sé que sos de piedra Cada vez te quiero más Estás desorientado Y no sabes Que trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro Con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste Te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste Te hizo mal Dale no más Y todo el carnaval Gritando pisoteó La mano fraternal Que Dios te dio Te desencuentro Si hasta Dios Está lejano Temblas por dentro Todo es cuento Todo es vil En el corso a contramar Un grupín trampeo A Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Quisiste con ternura Y el amor Te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron De tu abrazo Y ahí no más Te hundieron Con rencor Todo el arpón Amargo desencuentro Porque ve que es al revés Creíste en la honra De esa enamorada Tu estupidez Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Que desencuentro Si hasta Dios Está lejano Temblas por dentro Todo es cuento Todo es vil En el corso a contramar Un grupín trampeo A Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Ya tengo miedo Del invierno frío Y del otoño Con sus hojas muertas Del viento hiriente Cuando silba y clava Como un puñal Su gris canción De ausencia Y siento miedo Porque estoy tan sola Que no me encuentro Que no me encuentro Ni en mi soledad Quiero ser ciega Y olvidarlo todo Pero te veo Pero te veo Aunque no estés más Si hasta ese cielo Con sus nubes negras Y con la lluvia Llora su pesar Venta el paisaje De mi vida oscura Pero te siento Pues no sé llorar Gime en la noche Mi canción De ausencia Oigo tu voz De nieve Y de cristal Que todo te nombra Cuando estoy tan sola Porque te siento Aunque no estés más Si hasta ese cielo Con sus nubes negras Que con la lluvia Llora su pesar Pinta el paisaje De mi vida oscura Pero te siento Pues no sé llorar Gime en la noche Mi canción De ausencia Oigo tu voz De nieve Y de cristal Que todo te nombra Cuando estoy tan sola Porque te siento Aunque no estés más Aunque no estés más Yo soy del treinta Yo soy del treinta Cuando el higo Ya lo envalurdaron Yo soy del treinta Yo soy del treinta Cuando a Carlitos Se lo llevaron Cuando a corrientes Me la ensancharon Cuando la vida Me hizo sentir Yo soy del tiempo Que me enseñaron De las madrugadas Lo que es sufrir Y desde entonces Tuve de amigos A Homero Manzi Y dice Polín Y así he vivido Sin claudicar A veces bien A veces mal Yo soy un poco De Buenos Aires Hecho acortada Y diagonal Yo soy del tiempo Que Enrique Muño Que Enrique Muño Me enseñó el truco Y desde entonces Yo quiero al tango Y sigo siendo fiel A Pichuco Cuando la mano bien Se apretaba Cuando eran pocos Los que fallaban Yo soy del tiempo Que me enseñaron Muño y Alipi Lo que es vivir Y desde entonces Con ellos quiero A Homero Manzi Y dice Polín Y así he vivido Sin claudicar A veces bien A veces mal Yo soy un poco De Buenos Aires Hecho acortada Y diagonal Yo soy un poco De Buenos Aires Hecho acortada Y diagonal No vengas a buscarme No vengas a inquietarme Que todavía te quiero Igual o más que ayer Es cierto que al mirarte Me ha dado mucho gusto Lo menos que esperaba Era volverte a ver Fue tanta mi alegría Que tuve el loco impulso De estrecharte en mis brazos Y ponerme a llorar Pero cuando me acuerdo De lo que tú me has hecho Ni loca te lo juro Te volvería a besar Desde que te conozco Me has hecho Tanto daño Que si no me he matado Es por respeto a Dios Hay alguien a quien odio A esa mujer que quieres Pero ni a ella Quiero verla como estoy yo Yo sé que andas diciendo Que el día que tú lo quieras Me tienes a tus plantas Implorándote amor Es cierto que te quiero Pero aún tengo vergüenza Si yo vuelvo contigo Que me castigue Dios Y es cierto que te quiero Pero aún tengo vergüenza Si yo vuelvo contigo Que me castigue Dios Yo no merezco este castigo De estar muriendo De estar muriendo Mientras vivo Querer tan solo estar contigo Y solo hallar tu desamor Arrodillarme ante tu boca Pedir perdón Con pasión loca Besar la mano que me azota Y darte en cambio Y darte en cambio El corazón ¿Por qué seguir así Hasta el martirio Si este amor es un delirio Sin cordura ni razón? ¿Por qué? Si beso el suelo Que tú pisas Y si logras Y tu risa Siento alegre El corazón ¿Por qué? Si te has burlado De mi sueño Es que pongo tanto empeño En rogarte y perdonar No sé si tú comprendes Amor mío Que mil veces doy la vida Por una mentira más Arrodillarme ante tu boca Pedir perdón Con pasión loca Besar la mano Besar la mano que me azota Y darte en cambio El corazón ¿Por qué? Si te has burlado De mi sueño Es que pongo tanto empeño En rogarte y perdonar No sé si tú comprendes Amor mío Que mil veces doy la vida Por una mentira más Una mentira Que me diga Que me quieres Nada más ¿Cómo es posible? Que te olvides De este modo Si vos sabes Que para mí Sos todo Todo Verás amor Que cuando me haya ido Comprenderás Que como yo No te han querido Es imposible De mi vida Separarte Porque he nacido Solo mi alma Para amarte Diré tu nombre Desde el cielo Cielo mío Y tal vez En otro mundo Nos volvamos A encontrar Vivo Y he vivido Para vos Y solamente Por amor Yo te entregué Mi vida Entera Y así A tu lado He conocido Lo que es amar De esta manera Piensa Piensa que este amor No ha de morir Si yo a tu lado Soy feliz Y sigo fiel A tu cariño Será de Dios El encontrarnos Y sellar en nuestros labios La locura La locura La locura De este amor Vivo Y he vivido Para vos Y solamente Por amor Yo te entregué Mi vida Entera Y así Si a tu lado He conocido Lo que es amar De esta manera Piensa que este amor No ha de morir Si yo a tu lado Soy feliz Y sigo fiel A tu cariño Será de Dios El encontrarnos Y sellar en nuestros labios La locura De este amor Será de Dios El encontrarnos Y sellar en nuestros labios La locura De este amor Mujeres Son mujeres Quererlas como son Polleras son polleras Esa es otra canción Allí frente al estaño Tu rabia desahogar Porque una te hizo daño A todas engañas No son todas Lo mismo Te ciegas De despecho Con brilla resentida Te grites Rencor Lo mismo son los hombres No todos son derechos Y menos todavía En cosas del amor Después de todo ¿Qué querés? ¿Por qué vos pretendes Que tenga un corazón Si cuando te lo han dado Tras haberlo burlado Lo dejaste tirado Allí en el mostrador Allí en el mostrador Después de todo Así pagás Porque eso que hoy lloras Porque eso que hoy lloras Más que una le lloró Aquella piba pura Que te amó con locura Para vos fue aventura Donde ella se perdió Mujeres Son mujeres Querelas como son Polleras son Polleras Esa es otra canción Ya sé que no son Todas derechas Ya lo sé Por eso es que ando Solo Mira si lo sabré Tal vez toda la culpa La tiene solo el hombre La tiene blanca Y pura Para su diversión Después a una cualquiera Le ofrece vida y nombre Y si le juega sucio Llora en un bodegón Después de todo Así pagás Porque eso que hoy lloras Más de una le lloró Aquella piba pura Que te amó con locura Para vos Fue aventura Donde ella se perdió Vos fuiste Lo confieso la luz De mi existencia El fuego de mi sangre La fuerza de mi ser Te quise Sí, te quise Con toda la inocencia Que el alma muestra Siempre si sabe bien querer Al comprender Tu engaño infame Tu engaño infame Te maldigo Ya no quisiera nunca Tu nombre recordar El daño que me has hecho Será siempre tu castigo Vos llorarás Ay, lo mismo Que hoy No se quise llorar Nada, absolutamente Nada me ha quedado Para darte Porque todo te lo di Nada Como flor que se marchita Nuestro sueño ya no grita Su cansancio de vivir Nada, absolutamente nada Con el alma desgarda mi arrodillo en el sufrir Nada, ni cariño, ni esperanza Si te di todas mis ansias, yo mismo te perdí Ya sé que no tuviste piedad para mi vida Ni un poco de ternura, ni amor, ni caridad Tan solo me entregaste manojos de mentiras Y te creí pensando que ibas a cambiar Hoy quiero que lo sepas, muy pronto de cobrarme La deuda que aunque tarde por fin me pagarás Si Dios me condenará a vivir para mirarte Ciega quisiera quedarme No verte más en nada, absolutamente nada Con el alma desgarda mi arrodillo en el sufrir Nada, ni cariño, ni esperanza Si te di todas mis ansias Y lo mismo te perdí